¡Hola, hola! Primero de todo quiero pedir disculpas por no subir vídeo. No sé lo que tardaré, el problema está es que yo iba en bicicleta y un coche colisionó conmigo. Esto me ha provocado contusiones, lesiones, alguna más importante que otra, y me obliga a estar fuera de mi vida laboral, que es lo que más amo en el mundo, y de poder subir vídeos. Pero no se acaba aquí. Pronto, cuando yo esté recuperada, seguiré con más vídeos. Y segunda noticia, muy importante para mí, y quiero compartirla con todos vosotros, es que el mes de agosto, contacto conmigo, el periódico Olé, es un diario deportivo de Argentina, muy conocido a nivel nacional e internacional, y el cual genera 1.500.000 entradas de usuarios. Pues contacto conmigo, diciendo que les había encantado mis rutinas, que si quería colaborar con ellos, en la nueva sección Fitness que habrían en el diario. Por supuesto, ¿cómo no iba a querer colaborar con ellos? ¡Encantadísima! Y puedo decir que el mes de noviembre, el mes pasado, salió a la luz, por fin puedo decirlo y explicarlo. El título es La Bomba. En la descripción os voy a dejar un enlace donde poder ver el vídeo entero. Yo os voy a enseñar un cachito, muy pequeñito, para que lo podáis ver. Pero si lo queréis ver entero, en la descripción lo tenéis. ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy, solo quiero desearos que tengáis muy buenas fiestas, feliz entrada de año, que disfrutéis, que viváis la vida al máximo, pero con precaución. Un besito, nos vemos muy pronto y ¡jo, jo, jo!